Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. De Ana y de Joaquín Oriente, de aquella estrella divina, sale la luz clara y digna de ser pura eternamente. El agua más clara y bella, no le puede ser igual que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. No le iguala la lumbre alguna, de cuantas bordas en el cielo, porque es el humilde suelo, de sus pies la blanca luna. Nace en el suelo tan bella, con luz tan celestial, que con ser estrella es tal que el mismo sol nace de ella. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en los siglos de los siglos. Amén. Concede, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, para que cuando hemos recibido las primicias de la salvación con la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de paz en la fiesta de tu nacimiento. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.